Se inició en el distrito de Barranca Bermeja el pago del subsidio del programa Familias en Acción. Así lo confirma Álvaro López, enlace distrital de este programa del Gobierno Nacional. Quiero informarle a toda Barranca Bermeja que se inician los pagos del incentivo de salud y educación del programa Familias en Acción. Bueno, importantísimo que sepan que tenemos 10 puntos disponibles para que usted pueda hacer el cobro en el lugar donde usted cercanamente viva por asuntos de comodidad y facilidad. Segundo, es importante que tenga en cuenta el pico y cédula, par e impar. Hoy empezamos a hacer los pagos con números pares, mañana impares y así. 10 puntos están habilitados en Barranca Bermeja para que los beneficiarios se acerquen a redimir sus pagos. Pues bien, lo que sí en el tapabocas y de que tomen una medida de seguridad pues no pegándonos. Y que vengan tempranito y pues para evitar la aglomeración. Pues con lo del COVID ahorita mismo pues está delicado. Toca cuidar. El llamado a la comunidad está a tener en cuenta las medidas de pico y cédula que rigen para el distrito.